Continuando con este segundo día, tendremos la participación del licenciado Rodrigo Olivera Gutiérrez, gerente operativo de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México. Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con titulación fundamentada en la elaboración de planes de exportación de fruta fresca a los Estados Unidos. Designado como secretario técnico de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo para la Elaboración del Plan Estatal del Desarrollo de Michoacán en el 2012 y asesor de gobierno del Estado en el sector educación y cultura en los siguientes dos años. Trabajó para el sector privado como especialista bursátil en los grupos financieros Banamé-Axival, Banorte-IPSE e Intercambio. Ha mantenido colaboración con instituciones como la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Alianza Ortofricultura Internacional para el Fomento de Responsabilidad Social. Como parte de sus labores como gerente operativo de OPA, ha tenido bajo su responsabilidad ofrecer servicios y atención a los asociados de los sectores productor y empacador, implementando un modelo de planificación estratégica y gobierno cooperativo, así como apoyar y vigilar el cumplimiento de la normativa que dicta el Plan de Exportación de Aguacate Texas hacia los Estados Unidos y América. Conferencia, Posicionamiento de Producto en el Mercado Internacional, Caso de Éxito del Aguacate en Estados Unidos. Buen día a todos, su servidor Rodrigo Oliveira Gutiérrez, estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir este día la experiencia de esta industria, su historia y todo lo que conlleva precisamente a la conformación de esta exportación del aguacate como un caso de éxito a nivel mundial. Les quiero enviar un saludo muy afectuoso del presidente de esta asociación, el señor Gabriel Villaseñor Zurita, quien manda y le desea todo el éxito para este evento y que sea muy provechoso para todos. De igual manera, un saludo muy afectuoso de parte del ingeniero Armando López Ordulla, quien es nuestro director general y quien también se siente muy orgulloso de poder compartir con ustedes este día esta presentación que hemos preparado para todos ustedes. Sin más preámbulo, y con esa gran oportunidad que tenemos a la mano, de una práctica sobre el caso de éxito del aguacate mexicano dentro de este marco de ejemplos de comercialización en mercados internacionales y de toda esta historia y de todo el significado que tiene el aguacate actualmente aquí en Michoacán y en todo el país. Iniciar por compartir pues que es la APEAM, la APEAM es la Asociación de Productores y Empacadores y Exportadores de Aguacate de México, se funde en 1997. Con antelación hubo algunos otros intentos de conformar asociaciones, pero al final del día la historia nos marca ya como una asociación de 22 años con vigencia y con un gran éxito en este proceso. APEAM se distingue por ser uno de los cinco socios cooperadores que tiene el gobierno norteamericano y la SABER, se nacica aquí en México, quienes nos conforman justamente como este socio cooperador que cumple con las características que vigila un plan de exportación de manera adecuada y esto nos ha llevado justamente a que todos los huertos certificados de Michoacán sigan creciendo, que siga habiendo exportaciones de la manera adecuada y siempre bajo la marca de Avocado For México, que es la marca que nos representa a nivel mundial. Esta industria está sustentada en características muy especiales. La primera de ellas es que esta franja aguacatera, como lo pueden ver ahí en la presentación, que son todas las partes que están pintadas en un color específico, son en tiempo real y en margen real pues las hectáreas que tenemos cultivadas actualmente con características naturales de posición geográfica muy adecuada, con un clima súper favorable que beneficia precisamente el cultivo del aguacate y con un suelo volcánico que aporta características y minerales muy importantes justamente para este fruto. En cuanto a estructura, tenemos características como estructura organización muy sólida, tenemos 22 años trabajando en conjunto con dos segmentos importantes que son productores y que son empacadores y tenemos siempre el apoyo de las autoridades de ese plan de exportación que son la SABER y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y esto siempre fundamentado en certificaciones que nuestros importadores, que nuestros retailers pues nos solicitan y que las mismas autoridades para garantizar que la fruta siempre esté en las condiciones y en la mejor forma de poderla llevar a nuestros consumidores. Comercialmente seguimos teniendo un mercado interno muy sólido. México consume actualmente alrededor de 8 kilos per cápita por persona. Seguimos siendo el principal mercado de consumo de aguacate del mundo. Como asociación hemos tenido la visión de invertir de manera muy importante en toda la parte del mercado técnica. Esto es una labor que les voy a explicar un poquito más adelante cómo se da. Seguimos teniendo una muy alta concentración comercial y uno de nuestros eslogans que es disponibilidad todo el año. Que también más adelante les platicaré cómo es que se da precisamente este fenómeno. Hay toda una historia detrás de esto para la comercialización del aguacate. Y les quiero platicar cómo es que inició. El aguacate se cultiva aquí en Uruapan y en las zonas cercanas, en los 39 municipios que están dentro de este plan de exportación. Desde mucho antes de 1980, tal vez desde 1950 se empezó a plantar el aguacate aquí en la franja. Pero nunca con la visión o con la intención de lograr esto que tenemos ahora. Pero bueno, en 1980 teníamos ya algunas condiciones, algunos tratados de comercio que nos permitían comenzar la exportación a Europa. ¿Y por qué Europa? Porque resulta que en Estados Unidos teníamos algunas barreras de orden fitosanitario que no permitían la exportación de aguacate hacia los Estados Unidos. Pero bueno, se tenía ya el tamaño, se tenía la intención y sobre todo la experiencia para empezar a exportar. Fue así que en 1980 se inician las exportaciones a Holanda, a España y a algunos países europeos. Entonces, esas exportaciones y esas experiencias nos dejaron marcados porque más adelante y 10 años de trabajo ardua nos permiten exportar en 1990 hacia Japón y hacia Canadá, que eran mercados también muy importantes, lejanos, pero con logros y con mucho beneficio justamente de experiencia para estos exportadores. Más tarde y también con mucho esfuerzo, en 1997 se logra con el apoyo de las autoridades del plan de exportación, que son el USDA y la Zagarpa en aquel momento, poder conformar la asociación y que APEAM se convierta en este socio cooperador que vigilará que la exportación del aguacate se dé de manera adecuada hacia los Estados Unidos, termine el bloqueo y se nos permite la entrada. Esto permite que crezcamos de manera muy importante para que en el año 2013 nos conformemos en una gran asociación con la Mexican Haas Avocado Importers Association y APEAM para formar la marca Avocado From México, que es la marca que nos representa hoy prácticamente en todo el mundo. De esto les voy a platicar más a detalle. ¿Cómo creció esta industria? Bueno, inicialmente comenzamos con cerca de 5 empaques y actualmente somos 65. En cuanto a productores, iniciamos en 1997 con 60 productores. Ahora somos más de 29 mil en esta asociación, de tal manera que hemos crecido de manera muy importante. En cuanto a los municipios que están certificados para exportación, inicialmente teníamos 4 municipios. Actualmente tenemos 39 dentro de este plan de exportación. Iniciamos con 61 huertos. Hoy tenemos más de 42 mil registrados en cuanto a hectáreas. Iniciamos de 1.500 para hoy día tener más de 137 mil. Y todo este esfuerzo, siempre vigilado por 19 juntas locales que están distribuidas, como lo pueden ver en el mapa de la banca aguacatera, en todo este mapa que nos permite justamente el cultivo del aguacate y que estas juntas locales vigilan para que las condiciones del plan de exportación se den todos los días y de la manera adecuada. Hay datos muy importantes que quiero compartir. Uno de ellos es, y tiene que ver con el crecimiento de la industria, en cuanto a cómo estamos estratificados. Se cree que la concentración y el cultivo del aguacate se da entre muy poca gente. La realidad es que se da entre mucha gente el beneficio y el detonante de la economía. Este estado sin duda es el aguacate. Pero la fortaleza es precisamente esta. Como vamos a observar en la gráfica, el 41% de los productores asociados de APEAM tienen entre 0.1 y 5 hectáreas cultivadas. Es decir, desde huertos de traspatio, que pueden ser 6 árboles, hasta 5 hectáreas. En el siguiente rubro nos encontramos con un 23% de productores que tienen entre 5 y 10 hectáreas. En el siguiente rubro, entre 10 y 20 hectáreas. Y, finalmente, el 17% representa de 20 hectáreas a más. Dato importantísimo, porque la derrama económica que permite justamente este fruto es para mucha gente. Y generamos cerca de 400 mil empleos, entre directos e indirectos. Y esto se ha convertido en uno de los principales aportadores al PIB, justamente, de este estado de Michoacán. Bien. ¿Cómo estamos estructurados en cuanto a organización? Como lo comentaba en el inicio de la charla, somos una asociación civil que siempre busca una representación equilibrada. Actualmente tenemos 39 municipios participando dentro del plan de exportación como municipios productores de aguacate. Y tenemos 65 empaques dentro de toda esta franja aguacatera que colaboran de manera conjunta justamente para lograr este proceso y esta cadena de valor. De estos 39 municipios y 65 empaques se conforma una asamblea general de delegados, como asociación civil que somos, donde representamos con 24 delegados productores y 24 delegados empacadores, justamente la toma de decisiones, la generación del presupuesto anual, etcétera, y todos los temas importantes. Y además de ello, derivamos en un consejo directivo también equilibrado, representado por cuatro productores y por cuatro empacadores. Además de esta estructura organizacional, les comento que cada dos años la renovamos, siendo dos años un presidente, un productor, y siendo dos años un presidente, un empacador. De tal manera que las decisiones siempre son equilibradas y siempre son muy positivas. Y eso ha permitido que durante 22 años esta industria pues siga creciendo de manera importante hasta lograr los números que tenemos actualmente. Pero bueno, no trabajamos solos, tenemos colaboración con muchas instituciones que son muy importantes dentro de este plan. Obviamente y de manera fundamental con la SADER y con el Departamento de Agricultores de Estados Unidos. La SADER, con su ala, Senacica, que nos apoya con toda la parte de fitosanidad. Se encuentra también el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que organiza y que apoya a las 19 juntas locales que supervisan todo el plan todos los días en la Franja Huacatera. Esta industria ha crecido tanto que ya necesitamos de la contratación de tercerías, de unidades de verificación externas que también apoyen las labores, que como puede ser CIAR, puede ser NORMEX, puede ser PANFA. Tenemos también dentro de esta cadena de valor la colaboración importantísima de los laboratorios certificados que garanticen que la fruta vaya en las condiciones que justamente marca el plan de exportación y que le garanticen al consumidor pues que la fruta vaya en las condiciones adecuadas. Todos nosotros en conjunto, con una muy buena organización, con una excelente comunicación y siempre con un mismo objetivo colaboramos todos los días para que APEAM siga siendo fuerte. Y bien, ¿qué ha pasado con la evolución comercial? Les voy a mostrar en cuatro gráficas qué está pasando y cómo estamos distribuidos comercialmente. El principal grueso de la producción de aguacate de la Franja de Michoacán se está yendo hacia los Estados Unidos, cerca del 85%. ¿Por qué? Porque tenemos tratados de libre comercio, porque es un vecino muy cercano, porque es nuestro principal consumidor de alimentos y porque, bueno, las posibilidades logísticas nos lo permiten de manera más adecuada. Sin embargo, también tenemos penetración. En Japón, con un 5% de la producción total de la Franja Aguacatera. Tenemos a Canadá, que actualmente tiene el 5%, pero viene creciendo más rápido que Japón, porque hemos replicado precisamente los modelos de promoción y han resultado, pues, benéficos precisamente para nosotros y para el consumidor. Importamos a Centroamérica cerca de un 2% de la producción, que aquí sin hacer ninguna promoción, la gente centroamericana tiene la cultura y en el consumo del aguacate. Nos encontramos con un 2% de exportaciones justamente a Europa, que fue nuestra área pionera. Y finalmente con un 1% hacia Asia, donde es muy importante comentarles que hemos estado trabajando en labores de educación, en el consumo justamente del aguacate. Asia es un mercado importantísimo, pero al tener tan concentrada la exportación hacia los Estados Unidos, tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos de tener la fruta suficiente, la calidad suficiente y cumplimiento de la normativa para poder llegar a aquel país. Estamos trabajando fuerte en ello. Algunos de nuestros empaques ya tienen presencia importante en China y es parte del trabajo que viene justamente en un futuro. En cuanto a exportación, la temporada 19-20, que fue la temporada que cerramos recientemente en julio, exportamos más de un millón de toneladas de aguacate a todas estas partes que les comparto. Y les platico cómo es que se da la evolución comercial hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Veníamos de un cierre de fronteras de muchísimos años y gracias a la gestión que hicimos ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ante la SADER en aquel entonces de Zagarpa en México, nos permiten la entrada a la Unión Americana durante cuatro meses al año, solamente a 19 estados de la Unión Americana. Esto conllevó una labor muy fuerte por parte de personas que se tuvieron que mudar de Uruapan hacia esta parte de la Unión Americana y hacer la promoción del aguacate. Resultó bien porque tres años más tarde nos permiten la entrada a 30 estados de la Unión Americana y ya durante seis meses al año. Más tarde, siguiendo con este trabajo de asociación, nos permiten la entrada a 49 estados de la Unión Americana ya durante todo el año, quedando solamente el estado de California fuera de este plan de exportación, dado que la principal producción de aguacate en los Estados Unidos se da justamente y en la actualidad en ese estado. Sin embargo, después de mucho trabajo, en el año 2007 al final logramos que se diera a toda la Unión Americana la apertura y resulta que el principal beneficiado justamente de esta exportación fue el estado de California, porque al estar trabajando nosotros la promoción y el beneficio del aguacate en los Estados Unidos como arco reflejo, ellos también se vieron beneficiados. Y hasta la fecha pues tenemos muy buenas relaciones comerciales justamente con ese estado y con todos los demás. En cuanto al crecimiento de la producción, en total de la franja aguacatera, el año anterior producimos más de un millón de toneladas, hasta la fecha y el último dato que tenemos vamos en 699 mil, esta es la producción total en los huertos que tenemos certificados. Y en cuanto al crecimiento de envíos de manera particular a los Estados Unidos, la temporada pasada se enviaron solo a este país 914 mil toneladas. A la fecha llevamos 604 mil toneladas, esperando justamente llegar a un dato similar al de la temporada anterior, o tal vez rebasarlo por una pequeña entidad. En cuanto a otros mercados, de manera concentrada, aquí lo vemos en esta gráfica, el año pasado exportamos 147 mil toneladas, a la fecha llevamos 92 mil, y estas están distribuidas de la siguiente manera. La gran mayoría de otros destinos o de la fruta que va a otros destinos está concentrada en Canadá con un 34%, en Japón con un 28%, en China con un crecimiento importante con el 5%, en algunos países europeos como lo pueden ser Francia y España con un 7 y un 5% respectivamente, y algunos países centroamericanos. Esta parte que viene y que les voy a compartir en este momento es toda la parte que sostiene, que fundamenta justamente el espíritu de APEAM, que es la promoción. Además de cuidar de manera eficiente un plan de exportación, también APEAM se dedica a hacer promoción. Este modelo de promoción está fuertemente vinculado a las necesidades, obviamente, del mercado al que vamos dirigidos, en este caso hacia los Estados Unidos. Y quiero comenzar por platicarles que en el año 2013, como lo decía en la primera gráfica, APEAM y la Mexican House Avocado Importers Association deciden hacer una fusión, una asociación, mediante la cual podamos aprovechar los beneficios que nos da aquel país justamente para que a través de la recuperación de algunos impuestos podamos hacer promoción justamente en los Estados Unidos. Esto deriva en la generación de la marca Avocado Fomésico, que desde el año 2013 nos representa y ha sido exitosa, y nos ha permitido estar presente en algunos eventos importantes de promoción justamente en los Estados Unidos. Ustedes saben que el fútbol americano es el deporte de mayor afición. Se puede, con estos boards, con estos consejos directivos, participar y decidir que el Super Bowl sería una buena opción. Quiero confesar que la primera ocasión, que fue en el año 2015, hubo cierto miedo a participar en este tipo de eventos, que son eventos con mucha competencia, con mucha atención por parte del consumidor, y nos atrevimos a hacer este primer anuncio en el 2015, que resultó muy exitoso, que dicho sea de paso, nos permitió estar en el top 3 de anuncios del Super Bowl de ese año, y la gente nos vio muy bien, porque además fue la primera fruta fresca que se anunció en un Super Bowl en la historia justamente de este evento. Esto nos permitió que en el año 2016 siguiéramos con esta aventura, ahora promocionando nuestra marca de siempre en temporada, y no solo en la tierra, sino ya un poquito más allá. Como pueden ver ahí en la gráfica, veremos a algunos extraterrestres ya consumiendo el aguacate. También tuvo muy buena penetración este anuncio y muy buena aceptación. Más adelante promocionamos en el 2017 toda la parte saludable del aguacate, que también resultó éxito. Entonces hicimos todos estos comerciales que les platico, los primeros 5, se situaron en el top 10 siempre, de los mejores anuncios del Super Bowl, y siempre en redes sociales dentro de los primeros 3. El último anuncio que hicimos, que fue en el 2020, tuvo que ver también con todo lo que es el cuidado del aguacate, el cariño que le puede llegar a tener la gente justamente a este producto, y les quiero compartir rápidamente en un video este último mensaje, este último comercial que también nos colocó de manera importante entre los primeros dentro del Super Bowl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como pueden ver pues este tipo de comerciales tiene siempre un humor muy norteamericano le ha gustado a la gente lo han adoptado muy bien y esto ha permitido elevar las cifras en el consumo del aguacate más adelante van a ver una gráfica de qué manera se ha comportado todo este proceso del Super Bowl viene acompañado de muchas promociones obviamente las promociones se dan durante todo el año, siempre tenemos un contacto muy importante a través de nuestras oficinas en Estados Unidos para hacer promocionales y simbiosis con algunas otras empresas mexicanas como puede ser Bingo para hacer la producción del sandwich puede ser Brees Loco donde los consumidores de aguacate pueden ganarse un asador en forma de aguacate las promociones del Wack Nation donde los consumidores pueden obtener boletos para algunos eventos de precios al Super Bowl para juegos colegiales etcétera, como pueden ver aquí este tipo de racks que manejamos siempre los colocamos en lugares estratégicos dentro de los centros comerciales dentro de las tiendas de autoservicio de tal manera que la gente reconozca al aguacate y a estas marcas con las que hacemos fusión pues en la primera vista en la primera entrada esta es la gráfica que les comentaba hace un momentito todo este esfuerzo de promoción se ve reflejado justamente en el consumo de aguacate per cápita en los Estados Unidos tenemos datos de consumo desde el año 2000 donde el norteamericano consumía cerca de un kilo de aguacate por cabeza actualmente y el último dato que tenemos para la última temporada es de 3.9 kilos per cápita es decir el incremento ha sido muy importante y la intención es que este siga creciendo cada año con estas campañas de promoción que serán permanentes y que serán siempre interesantes con esto cierro la parte de Estados Unidos y les decía que este modelo lo hemos replicado en otros países principalmente en Canadá y en Japón donde cada año asistimos a las ferias internacionales que nos dan la oportunidad de participar justamente tenemos mascotas tenemos estrategias de marketing muy particulares por ejemplo en el caso de Japón ahí podemos ver nuestra mascota que es un aguacate que lleva toda la mexicanidad aquel país que tiene las características necesarias para que nos reconozcan como tal y esto ha permitido pues estrategias importantes cabe comentar que en Japón la gran mayoría de consumidores son adultos entonces hemos enfocado nuestra estrategia a que los jóvenes consumidores conozcan el aguacate y para ello hemos hecho algunas promociones como la que les muestro enseguida en este video vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, como les comentaba, esta promoción está enfocada a jóvenes y a lugares de concentración de jóvenes justamente en Japón y comparto un rápido dato, muchos de estos jóvenes a los cuales se les dio a probar el aguacate en este tipo de promociones, se les contactó posteriormente y resulta que el 95% de ellos que nunca habían probado el aguacate pues lo volvieron a consumir en alguna de sus formas en smoothies, en fresco, en tostadas, en panes, etc. Entonces ha sido exitoso el modelo. Asimismo en China estamos trabajando de manera importante ahí estamos trabajando a través de redes sociales la penetración es mucho más amplia y es mucho más accesible para toda la gente y tenemos algunos ejemplos como la tienda que van a ver a continuación. Bueno, acá estamos en la aplicación y vamos a comprar un avocado es un avocado de México y acá en la descripción tiene recetas para comer el avocado hay los diferentes alimentos que debería comprar para hacer una receta y como cortar el avocado, como mixar, etc. para hacer recetas y cada receta tiene otras recetas por ejemplo aquí vamos a ir en una nueva receta y todos los productos que debería comprar para hacer esta receta ¿En qué tienda estamos? Estamos en el HOMA que es la tienda de Alibaba y donde hay todo bien, como pueden ver esto es lo que hacemos en China y finalmente ¿Qué estamos haciendo en Canadá? que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo similar al que penetramos en los Estados Unidos y que es un modelo de 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 Estados Unidos a México bien con esta parte cerramos esta parte de promoción de qué ha pasado con la historia comercial y también es importante que platiquemos del tema de APEAM porque hoy todas las industrias del mundo tenemos que estar enfocados también al cumplimiento de la responsabilidad social APEAM además de vigilar un plan de exportación exitoso durante 22 años además de hacer comercialización de manera importante marketing fusiones y convenios con muchas marcas también hemos trabajado en una agenda que nos permite estar a la vanguardia en modelos de responsabilidad social comentarles y compartirles que somos parte de la agenda 2030 de la ONU, somos la única asociación del agro en México que está participando hasta la actualidad esperemos que muchos más se sumen en un futuro esto implica implementar una serie de características y certificaciones que garanticen que efectivamente estamos trabajando en la parte de sustentabilidad y hemos logrado resultados importantes tenemos programas también de apoyo en la educación para niños apoyamos a varias escuelas que están dentro de la franja aguacatera ya que los niños se desarrollen bajo modelos educativos mucho más eficientes que los modelos regulares y hemos logrado colocar esas escuelas que apoyamos en lugares innovadores en niveles y lugares muy importantes a nivel nacional tenemos una campaña de reforestación también que nos ha permitido ser muy eficientes con un 93% de adaptabilidad de los árboles que centramos en la zona de la franja aguacatera y finalmente participamos con algunas asociaciones como es iForest y estamos implementando en empaques y en huertos certificaciones de empresas agrícolamente responsables les platico un poquito más a fondo esta parte del ASOS nació en el 2011 en APEAM con un compromiso precisamente con la educación tenemos 20 escuelas apoyadas en 13 municipios hemos beneficiado a más de 6 mil niños y hemos otorgado cerca de 20 millones de pesos en obras de infraestructura y tenemos la fortuna de ver graduados a 835 niños justamente de este tipo de programas que apoyamos con capacitación con infraestructura con kits escolares con uniformes y sobre todo con este modelo educativo que está basado en valores trabajamos también en la parte de reforestación donde también en 2011 iniciamos con este programa donde hemos plantado más de cerca de o cerca de un millón y medio de árboles en toda la franja siempre incentivando que todo huerto de aguacate tenga esta parte forestal como les compartí hace un momentito tenemos un 85% de sobrevivencia de estos árboles obviamente llegar por arriba de estos niveles es complicado pero la base y el éxito ha sido en que los árboles que sembramos son árboles con dos años de vida y no los pequeños arbolitos que se siembran de manera regular y bueno al final de esta charla sabemos que hay mucho que platicar y hay mucho que compartir me gustaría cerrar con este video que es nuestro video institucional para que conozcan muy de fondo cuál es la historia del aguacate qué es lo que se pretende y qué es lo que hemos hecho y yo al final de esta presentación me reitero a sus órdenes sé que no podemos tener en vivo una sesión de preguntas y respuestas pero a través de los coordinadores de este congreso a quienes vuelvo a agradecer nuevamente su invitación y su confianza han de llegar mis datos personales y quedo a sus órdenes para responder cualquier duda y les esperamos pronto aquí en Uruapan para que visiten la franja de aguacatea para que sepan que es Apeam y les mando un abrazo muy fuerte muchas gracias cerramos con este video y les mando un abrazo muy fuerte y les mando un abrazo muy fuerte y les mando un abrazo muy fuerte Gracias. 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 Gracias.